Estamos acá en el predio del Polideportivo, junto al natatorio. Tenemos la grata noticia para compartir que nos visita el director, doctor Ricardo Cranias, director del INAREP, y junto acompañado al profesor Sergio Córdoba, que se acercaron para compartir una propuesta que traen para nuestra ciudad, que interpretamos que es extremadamente positiva, y es básicamente articular espacios del INAREP con espacios de un maipú, en este caso específicamente para tratar el tema de discapacidad, y en principio articularían con deportes. Y bueno, para darle más explicaciones al tema, lo invito al doctor Cranias que explique más o menos cuál es la propuesta. Bueno, muchas gracias. Gracias a Maipú por habernos recibido. La propuesta nuestra es que nosotros pertenecemos al hospital INAREP, que es el único hospital nacional que hace rehabilitación psicofísica, y la idea nuestra es que los pacientes que llegan con discapacidad al INAREP para rehabilitarse, a la hora de que terminan el proceso rehabilitatorio, y están en condiciones de alta de su internación o del proceso subagudo crónico, puedan continuar, puedan continuar con la tarea de mantenimiento, y continuar con su rehabilitación cerca de su domicilio. Así que la iniciativa surge para todos los municipios vecinos a la ciudad de Mar del Plata, nos estamos acercando con la idea de intentar la capacitación al principio con los profesores de educación física y en los lugares que tengan piletas y natatorios accesibles, para que estos pacientes puedan continuar a lo largo del resto de su vida una tarea de mantenimiento, y que nosotros establezcamos algún vínculo, alguna forma de red, para que haya un ida y vuelta, y podamos capacitar desde el INAREP a los profesionales, en este caso de Maipú, y viceversa, que los profesionales puedan acceder a INAREP y vean cómo se trabaja en terreno directamente. Esto es una iniciativa que tomamos desde la dirección, pero que en realidad quien la concretó y quien la lleva adelante es el profesor Sergio Córdoba, y un poco quiero que él también nos dé su visión de este trabajo que se está llevando adelante. Muchas gracias. La idea, como planteaba el doctor Cañás, es eso, es tratar de acercarnos a los municipios, y que la persona con discapacidad pueda continuar a lo largo del resto de su vida, llevando a cabo ejercicio físico. Esto de tener, acceder a un polideportivo, como tienen ustedes en Maipú, con la pileta que recién recorríamos con el doctor y ustedes, es bárbara, la verdad que es muy cómoda, y creemos que las personas que sean de Maipú van a poder tener acceso, y en principio agradecemos a ustedes la predisposición que tienen para que nosotros presentemos esta propuesta. Bueno, y de parte del municipio de Maipú, estamos mucho más que contentos de recibir a Ricardo y a Sergio. Cuando nosotros iniciamos con lo que es el natatorio municipal, una de las partes fundamentales era que teníamos rehabilitación, y que vamos a tener el programa de rehabilitación, y vamos a tener también el programa de discapacidad. Hoy, que se presenta Cainarex, y que trate a nuestros docentes, y que les pueda dar un curso que se puedan perfeccionar, para nosotros es perfecto, así que en días más nosotros vamos a seguir en contacto con esta institución, nos vamos a acercar allá, y bueno, vamos a llevar a nuestros docentes para que puedan aprender, y nosotros podamos mejorar en lo que es el natatorio municipal. Así que muchas gracias a Ricardo y Sergio por estar presentes, a Ramón, que ha gestionado todo esto, y vamos a seguir para adelante. Muchas gracias.